Para todas las mujeres Están más, más, más Es un trend que no se danse Adelante, 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 Adelante No es nada más 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 Ya, ya no, da cuenta se sabe usar más Ya, ya no Fue Ya, ya no, da cuenta se sabe Ya, ya no, da cuenta se sabe usar más Ya, ya no, da cuenta se sabe usar más Ya, ya no, da cuenta se sabe usar más Ya, ya no, da cuenta se sabe usar más